Vamos a saludarle, feliz sábado, hondureño que se respeta, es el que se mide el pantalón de la cintura en el cuello y lo compren los mercados capitalinos. Caballero, ¿a cómo los pantalones para esta temporada? Tenemos de todo precio, tenemos desde 280 a 300 lempiras, tenemos de 320, 350, pero solo tenemos calidad, los mejores precios. Estamos ubicados enfrente de donde estaba el antiguo local de Banco La Fisa, en la quinta avenida. ¿Los calcetines qué valen? Ahí ya es otro puesto, pero tenemos, mire, tenemos blusitas desde 60 lempiras, tenemos solo calidad por aquí, si me puede enfocar. Venga, mírenlo. Por supuesto, vamos por acá para ver los pantalones, mire, esto es lo que ellos ofrecen para esta temporada navideña a precios accesibles. Por aquí, escuche, vamos a ver aquí la promoción. Así lempiras, le tengo la camisita, mire. Y también por este lado le tengo el pantalón para adultos, que eso lo tengo a 3.80 y la camisa igual a 3.80. También pantalón pequeño. ¿Cómo han estado las ventas? Pues para otro año que han estado mejor, han estado un poco bajas, pero ya va dando. Ahorita hay bastante gente ya aquí en el mercado. Bien, muchas gracias. Para las damas, la ropa interior, ¿cómo está mi amiga? Qué gusto saludarle, venga, ¿qué precios tiene? Ay, pues tenemos varios precios cómodos. ¿Para qué van a ir al mall si aquí hay buenos, buenos precios? ¿Los boxers qué valen? Hay de 30, de 40, 50, lo que es algodón, hay blumer para señor, abracieres, calcetas, boxers, calzoncillos para señor, ropita de bebé. Hay un fin de cosas aquí tenemos para que vengan aquí y nos apoyen. Bien, muchas gracias. Ahora vamos con los zapatos. Amigo, ¿los zapatos qué valen, los tanis? Hay de varios precios, hay de 2.80, 2.50, 2.100, 1.80, solo calidad. ¿Estos qué valen? Estos así le valen 150, buena calidad, mire. ¿Y estos? Estos así, 2.20 valen eso. Hay aquí a 150 también todo. ¿Ah, 150 el zapato de carreta? Todo, todo lo que está ahí es 150, buena calidad de tenis. Bien, muchas gracias, así se encuentran. Vamos a ver, ¿y estos qué valen? 100 lempiritas, un precio bien accesible para aquellos, ¿verdad?, que no pueden comprar un zapato caro de calidad. Pues este es muy buena calidad, comprobado de mercado. Miren, baratísimo. El quinto le cuesta 150 lempiras. Miren, un precio muy bueno, ¿verdad?, para que todo aquel que quiera venir a comprar, aquí le tenemos bonito y barato. Bien, muchas gracias. Y aquí es la situación del mercado, miren, también están las verduras en medio de la ropa y aquí están los cuetes. Miren, para Navidad, los que les gusta celebrar. ¿Cómo está, mi amiga? ¿Qué precio tiene? ¿El qué? Estos cuetecitos para todos aquellos. 50, para usted 100, porque usted tiene billete. Para mí más caro. Sí, porque usted tiene billete. Caramba, más barato, más bien. Este HCH, Maldonado tiene billete. ¿Y estos qué valen? Esos, 5 pesos. ¿Y esos otros? ¿Cuáles? Esto, 20. Bien, muchas gracias. Aquí está también la venta de pólvora navideña, la ropa y de todo. Matasuegras, ¿se llaman estos? Son matasuegras, valen 150. ¿Asustan a cualquiera? Así están, a todos lados, 150, a lo menos 120. Bueno, a 150 los matasuegras. Ya no se puede ni caminar. Aquí hay que andarse empujando y hay que andar, pues, a como se pueda. Siempre con mascarilla, abarrotados, en Hondureño, hasta la pata, los mercados capitalinos. Buenos días. Gracias, Bridele, Uceda, mire qué creativa.